Los animales transforman los granos en proteína y hacen esta carne. Con esta sequía que tenemos ahora en nuestro país, sí tenemos que revertir los alimentos que se comen ellos para comerlos nosotros. Pero tiene que ser un poquito nacional. Esta es la carne ya blanca. Ahorita la vamos a sacar y ya la vamos a poner a cocer. Carne de res roja, está blanca. El agua todavía. Como podemos ver aquí está. Sucia el agua, ves rojo. Ahí tiene cualquier cosa que hubiera podido tener. La adrenalina del animal, lo que sufrió. Tortura en los rastros. Vamos a sacar. Este es otro valor. Vamos a sacar. Exacto. Un de los rastros. Gracias por ver el video.